Esta canción se llama El Primer Día del Sistema, dedicada a la droga de los demás hoy en día. Bueno, muchas felicidades. Sus ociedas de la cinti y cuatro de tus orejas, la luz alubada, la venta de otra existencia. Me voy a sentir quizás. La hora de hacer la aceleración de ti, y así yo. Siempre ha gustado el duro, el duro el duro, siempre ha cerrado su vencia a mí. Si tu ropa ni la ropa con su chichita, tu mirada, en esas palabras, si te has pronunciado, Quiero darme un beso, que no estaba de luz sin seguidas Y tu telepatía, que no pago su risa Un poquito de coro, que por esta vida se me escapa Una trascendencia al caso, que dejas que no haya que vivir Aquella mañana, por aquí la puerta que sí que no podas dar Tu trascendencia al caso, que dejas que no podas dar Y de felicidad Por tus dos señores de mis sueños, veinticuatro Y de la misma cosa, que dejas que no podas dar Una detrás de otra, que dejas que no podas dar Y de la misma cosa, que dejas que no podas dar Y ahora voy a hacer ¡Vuelvan a ser el camino!